Buenas tardes y bendiciones, mi gente. Estoy recorriendo un parque de estos de Nueva York, de los tantos que hay. Y siempre me llama la atención cuando los jóvenes comienzan a venir a este parque a practicar béisbol o otro tipo de deporte como básquetbol. Lo que quiero decir con todo esto es que al ver esto me llama la atención porque es realmente el comienzo del verano. Y eso hace a Exolatino un poquito más fuerte porque comienza a prepararse para los circuitos internos. La Catarata del Niágara, Chicago, Lancaster, Washington, D.C., Baltimore. Y es fabuloso. Es fabuloso aunque la brisa todavía está un poquito fría. Esto nos inspira a comenzar a prepararnos con los programas del verano que los comenzamos precisamente a principio de julio en casi todo el norte de los Estados Unidos. Es fabuloso caminar con este sol tan bello que la gente comienza a salir y a despejar un poco ese estrés del invierno. Se siente el sol, se siente el verano y se siente Exolatino. Aquí ustedes pueden ver en este parque que no tan solo tienen atracciones para niños sino también para otros deportes. Aunque es un poquito largo recorrerlo completamente, pero aún así podemos ver los principales atractivos. Este parque se llama Molding Side. Molding Side Park. Este parque que está casi desde aquí a menos de un kilómetro del comienzo del Central Park en la zona de Harlem, que ya sería la calle 110. Bueno, por esta misma zona también se encuentra Exolatino Viajes. Y cuando bajo, me gusta sentarme aquí en un momento de descanso, por lo general después del almuerzo, porque me trae paz y me trae tranquilidad. Y eso es bueno. La belleza es impresionante. Realmente se nota que todavía hay un poquito de brisa porque son pocas. La gente que están viniendo a estos parques, porque ya desde el mes de junio comienzan a abarrotarse por todos lados. Así que me gusta este panorama y esa tranquilidad de la ciudad de Nueva York. Por lo menos aquí se respira aire fresco. Y no está en el bullicio de esa zona de Nueva York, donde las ambulancias no paran, las policías tampoco. Aquí se nota tranquilidad. Parece un remanso de paz. Y eso es lo que me trae frecuentemente y me hace el día maravilloso, me alegra bastante, porque después del almuerzo, vengo y me siento 30 o 35 minutos aquí en tranquilidad. Ya sea leer un libro y a mirar a la gente. Así que suerte mi gente y le envío un saludo desde el Morningside Park de la ciudad de Nueva York. Gracias.